Porque si no, se enojan y pues sabrá Dios que pase, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. Amigos, pues bienvenidos, nos van a hacer una demostración el día de hoy. Le iban a pegar a Chilinflas, tengo entendido, ahorita le mandamos a ver. Sí, pero ya se metió al baño, no sé dónde está. Se fue a esconder, se fue a esconder. Oye, matíquenme, ¿qué onda? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Le damos a Coach Humberto y a Coach Omar, que próximamente va a ser su debut. Va a adoptar como profesional y vamos a ser campeón nacional en poco tiempo. A ver, demuéstrame, demuéstrame por qué vas a adoptar. Ahorita lo que vamos a ver rápidamente es escuela de combate. Esto es lo que más semeja a una pelea, a un sparring. Van a empezar a hacer golpes. Aquí se ayudan con los guantes como si fueran manoplas. Y ven todo lo que es golpes y defensas. Ahorita están haciendo... ¿Esto es parte del entrenamiento? Cuatro golpes. Es parte del entrenamiento que hacen en Box Academia, obviamente, la gente que va para allá, ¿no? Sí, nosotros lunes, miércoles, viernes y sábado tenemos clases de técnica y martes y jueves acondicionamiento físico. Esto es la parte de técnica. Aquí están viendo, en realidad, si tú ves, mueven todo el cuerpo. Hacen mucho ejercicio de hombro, mucho ejercicio de piernas. Y lo torna divertido. Digo, no es como un entrenamiento con pesas que nada más estás subiendo y bajando pesas. Aquí estás moviéndote mucho. Estás utilizando también las piernas. Es como un baile, pero con golpes. Ok, pues qué baile tan intenso, ¿verdad? Así es. Oye, coach, ¿más o menos cuánto nos tardamos en...? ¿Es entrenador, coach o cómo se les dice? Sí, somos coach. Normalmente somos entrenadores. Nosotros somos un poquito más entrenadores porque nos llevamos también la preparación física, la nutrición. Entonces, por eso nos gusta nombrarnos coach, porque vamos un poquito más allá del entrenador. Oye, ¿qué tan complicado es que uno, por ejemplo, yo, en lo personal, que no sé absolutamente nada de box, que me enseñen más o menos a moverme y a...? Mira, normalmente también tienen que tener mucho cuidado cuando van a alguna academia de artes marciales o deportes de contacto. Las primeras semanas no les ponen nada de contacto porque se pueden lastimar. Todavía no sabemos cómo golpear. A lo mejor no tenemos la condición física necesaria para golpear. Cuando estamos golpeando y no tenemos la condición física, se nos podemos lastimar porque todavía no tenemos la fuerza en las articulaciones, en los tendones. Entonces, las primeras dos semanas son de acoplamiento, por así decirlo. Es la etapa de principiantes. A partir de la tercera o cuarta semana ya los ponemos a los costales, que a partir del mes y medio, más o menos, ya están arriba del ring, tirando golpes así con los contrincantes. ¿Puedo hacer una demostración? Yo parque, ¿me vienes a ayudar, por favor, tu perito? A ver, tenerte el micrófono, dices tú. Sí, ¿cómo no? Sí. Vamos. Bien, Ricardo. Ahí va. Sí. Le traemos ahí una demostración rapidita. ¿Tiene otro? Pero ponte los rosas para que te veas más chin. Ah, no, cálmate, cálmate. Bien. Estamos apoyando el cárcel de mama, entonces por eso traemos los guantes rosas, exactamente. También hay camisas, ya están haciendo una campaña muy importante. A ver. Camisas rosas. Ayúdenle, compadre. ¿Contra quién voy? ¿Contra quién voy? Con Coach Omar. ¿Coach, quién es Omar? El peleador. El que se va de sana. Sí, atente a que está el chaparrito. Calmado, calmado. Muy bien. Directo, ¿por qué vas? Ahí explícale a él, no. Explícale, no, no, nada más que nada. Ay, ya. Ahí viene la basura. ¿La basura? Muy bien, ¿síguense qué van a hacer? Aquí lo que van a hacer son golpes y defensas. Golpes y defensas. Golpes y defensas. Normalmente, la defensa es lo más difícil en el boxeo porque todos podemos tirar golpes, pero ya en la defensa involucran las piernas, involucran la cintura y es donde se pone más interesante. No vamos a empezar, no vamos a empezar. Tírale, 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 tírale. Tírale, tírale, tírale. AY, AY, AY. MENSO. TÚ PIÁN LE A DAD. PÍA LE A DAD. COTRA. MUJER VAMOS EN ESTE EJERCICIO. PORQUE ASÍ NOMÁS DE BURLA NO JALA. VA A TIRAR AQUÍ UNO, DOS, PORLO COMO SI FUERAN MANOPLAS, UNO, DOS, TREES, CUATRO Y LUEGO TE VAS A AGACAR CON BENDY. UNO Y DOS. VAMOS, CUATRO GOLPES Y DOS DEFENSAS. UNO, DOS, TRES, CUATRO. SI NO TE AGACHAS TE VAN A GOLPEAR. VAMOS, VAMOS, OTRA VEZ. MUY BIEN, ES MUY IMPORTANTE QUE LOS GOLPES NO LO SAQUES DE ARRIBA. ESO, VAMOS. 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 ESO, ESO. ME ENCANTA LA SENTADILLA. MUY BIEN. AHI VA. EN ESTOS GOLPES NO HAY QUE AGACHARSE TANTO. SI TE AGACHAS MUCHO TE VAS A CANSAR. ES NADA MAS DE AQUI. AHI VA, AHI VA. TIRAS AQUI. CADERA. AQUI NADA MAS. AQUI NADA MAS. AQUI NADA MAS. VAMOS A CAMBIARLE. VA A SER UNO, DOS, TRES, CUATRO. TIRA EL GANCHO BAJO. LO TAPAS. TIRA EL OTRO LADO. LO TAPAS. Y DOBLE VEZ. AQUI Y AQUI. VAMOS. VAMOS. 20 SEGUNDOS. TIERRE. CUATRO. LO TAPAS. TIRALE FUERTE COCH. TIRALE FUERTE COCH. COACH INCAPACIÓN. GRACIAS. GRACIAS BOX ACADEMY FAMILIA. NOS DEMOS. TIRALE FUERTE COCH. TIRALE FUERTE COCH. TIRALE FUERTE COCH.